Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, hoy viernes 15 de julio, son las 9 menos 10 de la mañana y arrancamos la vuelta, dentro vídeo Con todos ustedes, Maribel de Jesús Lo primero que nos encontramos es que van a colocar ya la novena lama aquí en el fondo sur, después lo veremos porque ya sabéis que nosotros comenzamos la vuelta hacia el Paseo de la Castellana Así que quedaros con esa imagen de que van a colocar la novena lama a ver cuando volvamos de terminar la vuelta, cuántas les ha dado tiempo a colocar Seguimos con las 13 costillas y siguen poniendo esas uniones entre ellas Por otro lado, en esta fila donde después colocarán un ascensor, han puesto otra filita aquí de andamios Así que tenemos dos filas de andamios, más la del hueco del ascensor Tiene pinta de que algo irán a hacer ahí Vamos a ver cómo avanza la prolongación de la viga corona por la parte sur Han colocado una línea de vida en esta zona Sigue la estructura para las escaleras Siguen poniendo uniones entre los porchecitos, además de colocar porchecitos Vemos también muros de ladrillo, de hecho están pasando ahí un palé de ladrillos Intuyo que seguirán creando esos muros La cesta está bajada, están colocando la novena lama y nosotros continuamos Nos asomamos y tenemos nuevos palés con nuevo material que desde aquí no logro ver lo que es Puede que sean hasta paneles de barandilla, no lo sé Dos vigas pequeñitas aquí Lo de los puntales, plataformas elevadoras y otras piezas blancas Y lo que han debido de subir, si os fijáis, son las piezas que estaban donde están ahora los palés de ladrillo A ver si logro ver dónde las han colocado porque será intuyo en la prolongación de la viga corona por la parte sur En alguna zona las han debido de poner Incluso, a ver si no me mato Incluso puede ser esto de aquí No lo sé Creo que dentro de muy poquito van a empezar a colocar aquí la chapa también Porque han protegido todo con malla de protección azul Y ahora mismo están trabajando aquí al ladito de la torre B Y atención porque tiene pinta de que aquí han dejado un agujero Lo mismo crean un acceso de la torre a la viga corona No lo sé, ¿qué pensáis vosotros? Y aquí tenemos ya un trabajador o un obrero ahí en las alturas Colocando bien la malla de protección azul Y es que ya os digo que yo creo que van a empezar a poner ahí la chapa De momento tenemos las cuatro riostras por aquí y seguimos Menuda gozada grabar ahora que hace un mínimo de fresquito Que no luego con tanto calor que es hasta insoportable grabar No os lo he dicho Pero tenemos aquí una bomba de hormigonado A ver si logro ver qué zona del estadio están hormigonando Y están poniendo una doble capa de protección Ya sabéis que tienen puestas estas vallitas Pues las están protegiendo con una mini lona De hecho es lo que están haciendo ahora Poniendo esa mini lona A ver si la colocan en los tres niveles Quizás sí Así que ya estamos casi aquí en la torre C de campeones Por cierto, por aquí están montando también unos andamios Vamos a ver que tienen aquí a los pies la torre C de campeones Siguen los añadidos y más o menos siguen las mismas piezas Incluso esas escaleras aquí preparadas Para cuando llegue el momento oportuno Ya va a subir la plataforma elevadora Y mirad qué rapidez para colocar esta mini lona En la valla Estamos aquí viendo la torre C de campeones Por cierto, aquí en el nivel superior de la torre Está lleno de andamios De momento solo tenemos colocada esta pieza Para la prolongación de la viga corona por la parte norte Tampoco han avanzado por este lado en la colocación del suelo Así que, bueno, la riostra ya sabéis Siguen las cuatro Tampoco han llegado ninguna nueva Y aquí al igual que en el fondo sur Van a comenzar a poner las dos filas de andamios En los dos lados Además de dejar ese hueco para el ascensor Así que ya poco más queda de verde este lateral oeste Y nos centraremos en el fondo norte Ahora hay 28 grados a las 9 y 4 de la mañana En un rato fliparemos Ahí está la bomba de hormigonado Pero creo que ahora mismo no están hormigonando nada Pero ya está aquí la plataforma preparada Están pintando la viga museo, ¿veis? Le están echando este producto de color gris Y nada, dejamos este lateral oeste Y vamos a pasar a ver lo que ocurre en el fondo norte Qué bien se ven ya desde aquí las guías, las costillas, por cierto Y ya casi van por la mitad de la viga museo colocando esta malla Ahí están las diferentes plataformas elevadoras Y así que sí, pasamos al fondo norte Tienen aquí varios contenedores El muro de ladrillo Y nada, de momento aquí no han puesto ningún panel de escaleras Ningún panel de barandillas en las escaleras Nos quedamos aquí a las 9 y 10 Más o menos por esta zona Y me tuve que ir corriendo porque subían el cordón Que hice un directo, un nuevo cordón en la torre T Que ahora veremos Son las 11 menos 10 de la mañana Ya ha salido Lorenzo para apretar bien Así que vamos a continuar la vuelta Estamos en el fondo norte En esta esquina con el paseo de la castellana Y quiero que veáis como ya han puesto la primera fila entera de protección Y ahora están en el nivel intermedio Colocando esa lona Aquí seguimos viendo como están poniendo La fila de andamios en ambos laterales Al igual que hicieron que han hecho la torre B Paneles de barandillas en las escaleras Como os he comentado antes de momento No han puesto nada Así que vamos a ver Qué sorpresas nos depara este fondo norte En el anterior vídeo me comentasteis Que esta plataforma pensabais que era por seguridad Así que puede ser que sea por eso Aquí tienen ya más armadura Para ir colocando y cerrando esos agujeros Como comentábamos en el último vídeo De momento Rodiocroll se han abandonado la obra Y aquí han traído una mini grúa de fraile Os muestro desde aquí también la fila de andamios Cómo se meten ahí Cómo se introducen en el interior de las galerías Y todavía en la prolongación de la viga de corona Por la parte norte no han comenzado a poner ninguna pieza De hecho ni siquiera las han traído Así que de momento hay que esperar Mirad dónde están trabajando Llevan ya varios días Varias sesiones en esta zona Que tienen debajo del skywalk Colocados unos andamios Al lado de las costillas Que estos también Estos andamios se ven desde el interior Están trabajando en todo el tema de cableado De esconderlo por estas zonas Mirad Hay bastantes trabajadores en esta zona Más piecitas de unión O para otra cosa porque son de color gris Hay de diferentes tipos Como veis están estas de aquí y estas La casetita que montaron hace unas semanas Al lado de las lamas de unión Que van colocando poco a poco Y por lo demás En cuanto a la fachada No hay novedades en este fondo norte Y es que donde están trabajando ahora mismo Es en los agujeros Que tienen ahí al lado de la fachada Pero por lo demás Se les ve que trabajan en las galerías interiores Es hola en las galerías interiores Pero por la zona de las guías Que han colocado no vemos movimiento Fijaos toda la actividad que hay aquí Una tubería que sale del interior Bastante material Todo preparado Y es que cada vez ve los agujeros más grandes Sigue también por cierto aquí La cinta transportadora Que se me había olvidado el nombre Contenedores de escombro que van sacando Más escombro que sale por ahí de los agujeros Así que pensaba que iban a cerrar ya los agujeros Pero tiene pinta de que va todavía un pelín más de tiempo Que tardarán un poquito más Plano general de este fondo norte Y nos acercamos Nos aproximamos Hacia la torre D Que mirad Hay novedad Comenzaron ayer a colocar los paneles de barandilla Y ya prácticamente tienen un nivel colocado A mí la verdad es que no me gusta Como está quedando Me gustaba más O todo con El hormigón O no sé Es que lo veo rarísimo Ahí los paneles colocados De momento Es algo que no me gusta Pero bueno En el último vídeo Veíamos como en esta fila Colocaban las cruces de San Andrés Y ya están Las dos Una, dos, tres, cuatro Seis cruces colocadas A ver si dentro de poquito Ponen Los soportes para las guías Y también vemos guías O sea Guías no Lamas En este fondo norte Y al igual que en la otra zona También están trabajando aquí En estos andamios Que colocaron Que ya sabéis Que también se ven Desde Desde el interior Así que algunos trabajos Tienen que estar Realizando En esa zona Mirad como han quedado Esta estructura De la torre D Y lo que os digo Están poniendo Los paneles De brandilla Está aquí Uno de los topógrafos Y os quiero mostrar Como están Anclados al suelo Perfectamente Estas estructuras Grises Y bueno También os muestro Los paneles De brandilla Que están colocando En esta Torre En los dos niveles A vosotros os gusta Como está quedando Por cierto Las últimas Lamas Que trajeron Al fondo norte Ya las han subido Aunque Tienen por aquí Alguna más Por cierto De momento No han traído Ninguna Guía más Ninguna Costilla más Y lo que no sé Es para que Van a utilizar Esta pedazo De grúa Fraile Que hay montada Aquí Lleva ya varios días Así que Habrá que estar atentos Vamos a hacer Una Mirad Están aquí Trabajando Con una plataforma Elevadora Así quedan Así quedan De momento Los paneles De brandilla Todavía no han colocado Ni una fila Van más o menos Por la mitad Y también Vamos a aprovechar Para ver Cómo trabajan En esta Estructura De la torre De decimocuarta Que lleva varios días Parada Por esta zona Van colocando Los paneles De barandilla Y ya vamos a entrar A conocer Todos los detalles Del lateral este Ya sabéis que esta mañana Súper prontito Hemos hecho Un directo Del izado Del cordón De un nuevo cordón Que de hecho sigue ahí Cogido Con la grúa Pero Vamos a ver Si nos encontramos Más sorpresitas Mirad Este es el cordón Que parece Que no termina De encajar Así que quizás Lo tengan que Que bajar Vemos las escaleras Que pusieron La última vez Y han colocado Aquí una nueva Viga De unión De momento No han pintado Más parte De la estructura Solo este cachito De aquí Y así avanzan Por esta zona Con los paneles De barandilla Hoy es viernes Toca Que los niños De la fundación Visiten el tour Del Bernabéu Como cada Cada año Hacen siempre lo mismo Año pasado Ya pasaba Que los viernes Tocaba Visita De los niños Al Al tour Parece que las Mini escaleras Conectarán Con esta nueva Viga Que han Colocado En el día De hoy A ver Que ocurre Finalmente Con el cordón Si lo terminan De ajustar O si Finalmente Lo tienen que Que volver a bajar Es que Han subido Súper rápido Esta mañana A las Nueve Veremos Veremos Que ocurre Aquí están Peleándose Con el cordón Más imágenes Del torreón Del lateral este Del torreón Más próximo A la parte norte Y como veis Por cierto Por aquí No han comenzado Bueno Los paneles De barandilla De la torre T Así que Avanzamos Mirad Están colocando Ferraya En la barriguita Así que eso es buena señal Porque después De la ferraya Ya sabéis Que hormigonarán Por aquí Van con los muros De ladrillo A ver si Encontramos Una imagen Frontal Que se vean Mejor Pues no La ferraya Se la llevan No la dejaban Ahí No la traían Para la barriguita Y de momento No han colocado Más pilares En esta zona De la barriguilla Y atención Porque Los diferentes niveles Están colocando Ya La malla De protección azul Así que No creo que tarden En colocar También aquí La chapa Por cierto La ferraya La han dejado Ahí Veis que está La grúa No miento La ferraya Está volando Ahora mismo Lo que os digo Es que van a empezar A poner chapa En estos diferentes niveles De la barriguita Tenemos aquí El nuevo edificio Y os voy a intentar Mostrar mejor Los muros De ladrillo Bueno aquí siguen Con la grada Prefabricada Más escaleras Y bueno Desde aquí Se ven mejor Así que Vamos a A verlos Aquí los tenéis Como están Cerrando A ver hasta Donde llega Este muro De ladrillos No creo que se termine De conectar Con esta zona De aquí Intuyo que estarán Haciendo ya Lo que será La entrada A este Gran edificio Y continuamos Lo que os comentaba De que estaban colocando La malla de protección azul Desde esta Perspectiva Se puede ver Muchísimo Mejor Vamos a echar Un penúltimo O uno de los últimos Vistazos Al cordón De momento Siguen ahí Luchando con él Para intentar acoplarlo Veremos en que queda Si consiguen Dejarlo fijado O si lo tienen que bajar Y nosotros Mientras Nos aproximamos Hacia la torre A Viendo lo que ocurre En este torreón Próximo Al lado sur De momento No han puesto El cordón Superior Tampoco han traído Las tubulares O no se ven Desde aquí Siguen estando Ese par de escaleras Falta El Ojo Sí, sí, sí Por fin han puesto El panel de barandillas De esta zona Por fin han colocado Ahí las barandillas Madre mía Qué sorpresa No me lo puedo ni creer Y están ahí trabajando Con la plataforma Elevadora Y también En la zona De escaleras Aquí están En esas últimas Escaleras Que colocaron Ya lo siguiente Es que retiren Esta malla Y arreglen Esta zona De aquí Que lleva así Bastante tiempo De momento No ha nacido El melón Así que vamos A regar A ver si nace Suscríbete al canal Para darle ánimos Al melón Y que puedan Hacer feliz Y contento Continuamos Ya estamos casi En la torrea Mirad lo que han traído Aquí Hay bastantes Y aquí hay un montón De piezas De color gris No son guías Pero son piezas Bastante grandes A ver dónde Las colocan Esto es lo que Os acabo De mostrar Tiene una pegatina A ver si logro Ver lo que es Y en la zona De escaleras Lo que han hecho Es colocarle El suelo A los Rellanos Se lo puede llamar Quitamos El zoom Abrimos Plano Y continuamos La torre Es la única Que resiste Estas Son las piezas Que tienen Aquí En sagrados Corazones Se parecen A las que Colocaron En la torre De decimocuarta Y también Acaban de traer Todas estas Blancas Un camión Entero Con Con estas Piezas Esta es la empresa Que ha traído Las piezas blancas Transportes De Pontevedra La empresa Es de Pontevedra Y esto es Lo que Lo que trae Viene bastante Cargadito A ver si Descubrimos Que pone En la pegatina La pegatina No pone No pone Lo que es Así que Tendremos Que esperar Para Descubrirlo Porque en un principio Se parecía A esto de aquí Pero son bastante Pequeños Así que Las piezas Así que Habrá que Esperar Seguimos Que hoy también Continúan trabajando En esta zona De aquí Pegados al Torreón Sur Ya sabéis Que pusieron Esas uniones Entre la torre Y el torreón Continúan avanzando Y ahora están poniendo Ahí las Las Eslingas No sé si se confundieron En un principio Al poner Es Lo tienen que Rectificar Esa zona Me tiene Bastante Despistada O es que Han puesto Una pieza Encima No sé Habrá que Esperar A lo mejor Vosotros sabéis Lo que están Haciendo Haciendo Ahí de momento En la estructura De la torre A Me han puesto El suelo Si que es cierto Que están ahí Trabajando Incluso Están colocando Más piezas Tampoco han puesto La cubierta Porque se ve Perfectamente El cielo Aunque yo creo Que están poniendo Malla de protección Azul En toda esa Esquina Así que Puede Que empiecen Muy muy prontito Nosotros Mientras Lo que vamos a empezar Es a ver El fondo sur Vale chicos Pues esas piezas Misterio resuelto Tienen que ser Para el hipogeo También han traído Ya estas mallas Negras Que son luego Para el césped Y ahí tenemos También un montón De rollos Que ian colocando O sea que Ya vimos el otro día Como estaban ya trabajando La empresa De Gardens And Golf Que es la encargada Del césped Ya lo fue el año pasado También lo será De este año Y estas piezas Puede que sean Para el hipogeo Así que Mirad todas las que tienen aquí Más ese camión Bastante material Para ir avanzando Y tienen que estar hormigonando Porque está ahí la bomba de hormigonado Más rollos de estos Abrimos plano Siguen trabajando En esta zona Ya vimos hace unos días Que colocaban este panel De encofrado Y ahora mismo Lo que están haciendo Es poner más uniones Incluso están colocando ya Las cruces De San Andrés En toda esta fila También Pero vamos a La novedad del día de hoy Y lo que más os preocupa Y es la colocación De las lamas Si os acordáis Cuando hemos empezado La vuelta Que hemos tenido que parar Por el directo Del izado Del cordón Estaban colocando Al principio A las 9 menos 10 De la mañana Estaban colocando La novena lama Ahora vamos a ver Qué hora es Y cuántas llevan Ok Son las 12 menos 25 De la mañana Y están colocando La decimocuarta lama Mirad ya Todas las que hay Veis Os he dicho en el directo Que había que tener paciencia Porque una vez Que van poniendo más Ya se va acercando A lo que son los renders Y de momento Se lo llevan en esta fila Pero cuando vayan avanzando Cuando vayan a colocar Más filas Todo será diferente Y se verá todo Como mucho más realista Y más parecido a los renders Y cuando quiten ya Las protecciones Pues mucho mejor Si os fijáis Tampoco se ve Súper exagerado Es verdad Que se ve El interior Pero no una cosa loca O sea Se ve mínimamente O sea No es un espacio Súper súper grande Como para estar Alarmadísimo Se ve lo justo necesario Y cuando se pongan más Las lamas Pues quedará todo Evidentemente mejor Mirad ya Llevan 14 lamas colocadas Y este es el resultado Que no se ve Todo el interior Es más Las escaleras Que están justo detrás Están bastante Tapadas La gente que acceda Por esta parte El día 4 de septiembre Ya verá las lamas Que increíble Las podrá ver Desde el interior Que espectáculo Así que Han debido de traer más No veo más Por aquí Más lamas Bueno por ahí Quedan todavía Algunas Que puedan colocar Pero ya sabéis 14 lamas Son las que tienen Ahora mismo Y parece que van A por la 15 Como el Real Madrid A por la 15 Champions A por la 15 Lama Bueno chicos Yo me despido Por hoy Bueno por hoy no Por ahora Que termino de dar La vuelta Voy a subir el vídeo Y accederá al interior Os voy a separar Los dos vídeos Para que no se hagan Eternos Y así podréis Ir viendo El contenido Y nada Muchas gracias No olvidéis De dejarme abajo En los comentarios Todo lo que queráis El otro día Me corté el cequillo Y me he hecho Un desastre Considerable A ver si me crece No olvidéis De regalarme Un me gusta Y si todavía No lo habéis hecho Suscribiros abajo Al canal Para no perderos Ningunos vídeos Que voy subiendo Chao